Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Burlington y vamos a ver una que otra cosa. Entrando, obviamente tienen lo que se llama Seasonal o lo que está de moda, lo que está pasando en ese momento. Como que, pues que ya viene Halloween, vienen esas fechas en donde empiezan pues todas las fechas divertidas. La verdad, Navidad, Día de Gracias y miren esto. What? ¿Quién quiere a Pennywise en sus pies? Bueno, están bien ricas, este está excelente para un regalo, cuesta 6 dólares y también tienen de este modelo. Este es como para caballero o un pie más grandecito. Aquí te dan dos pares de pantuflas y miren qué ricas están. Estos se necesitan en la vida cuando hay frío o cuando estás en un clima con aire acondicionado. Te dan una en negro, te dan una en negro, miren, no puedo decirlo, te dan una en negro y otra así como ven. Y el precio es de 6 dólares por las dos, este es igual. Miren, esta es de calaca, calaquienta, boca arriba y boca abajo. Y en rosa también nos dan dos por el precio de 6 dólares. Ya van a empezar a poner todo. De hecho, ya estoy tarde, todo esto de Navidad ya empezó a ponerse. No solito, lo puso alguien por 4 dólares. Pero para decorar un baño, imagínense qué bonitos los colores. ¿Qué es esto? Son pillowcases o bien fundas para almohada que son así, que dicen boo o qué. Están en 5 dólares y las tienen también en gris. Aquí están las tazas de Mickey por 5. Y mucha gente lo que hace es cuando hace regalos ponenlo lleno de dulces, una tarjeta de regalo. Y lo cierran con papel celofán, ya saben. Vean, está por 3 dólares. Y aquí atrás tenemos otra por 4. Una almohadilla. Esta se me hace que el Dollar Tree las podría sacar. No lo sé. Y esta nos cuesta 7. Se me hace carilla. Usted está carilla, picarona. Happy Halloween. Estas son dos calabazas que no pesan nada. Miren, de hecho son de tela y están todas piedrolongas gliterianas. Piedro gliterianas, vamos a llamarles. Por 5 dólares. Pero miren qué cosas tan bonitas. Hacen un excelente adorno. Se me hace que esta me la voy a llevar para adornar algo. A ver, por allá. Y miren, de Halloween también. Dice Happy Halloween. Y esto debe de costar algo. Hay una alarma que está prendida. No sé, miren. Echa en India. Y cuesta 13 dólares. Y de este lado tienen dos tazas. Miren, dice Rey y Reina. O King and Queen de Sugar Skulls. O más bien son así, nada más. Las puras calaveras por 7 dólares. Ay, no. Mira a qué dentista visita, oiga. Dígame, ¿no? Ya me urge. No. Ay, mi carro aquí atrás de mí. Miren esto. Las paletas de chile. ¿A quién le gusta todo esto? Creo que es para cuando das Halloween. No sé. ¿Y qué precio tendrán? Están en 3.49. Ahí te habla tu amiga. ¿Por qué esconden los ojos, eh? Me encanta porque como que le da un toque más cute. Como que le da un toque así más nice. ¿No creen? Así sin los ojos. Y a la gente que le gusta coleccionar este tipo de esferas. Que no me atrevo. No sé si tenga glitter. Sí, sí tiene. Miren. Pero hay gente que le gusta coleccionar este tipo de esferas. Cuando va de viaje está en 13 dólares. Y les muestro cómo es. Si les gusta. Ahí la tienen. Está padre. No crean. Y bueno. Esto está lleno de puros dulces. Puedo ver ahí. Y se llama o dice Haunted House of Candy. Y no lo quiero sacar porque miren. Ahí se vienen todos para atrás. Ahorita los voy a acomodar mientras vemos el precio. Piden 6. ¿Hace ruido o cómo? Ah, sí. Sí, hace ruido. Qué padre. Ok, 6 dólares. Vamos a acomodarlo. Tienen centenares de perfumes. Y saben, cada Burlington es diferente. La mayoría son iguales. Pero cuando yo les digo que mi Burlington a veces está muy pobre, es la verdad. Y el día de hoy quiero que vean. Lleno. Al menos para hacer mi Burlington está lleno. Así que vamos a ver uno por otro. Quise decir uno que otro. Jimmy Choo Illicit. Ok. Estos son de los perfumes que te encuentras en tiendas pues de alta gama o media gama. 50 dólares. Pero les digo algo. Es de 100 mililitros. Y esto en un lugar como Dillard's, como Macy's, te va a salir arriba de los 100. De verdad se los digo. Y nada de esto está mal. Nada de esto está caducado. Todo está perfecto. Simplemente por uno o otro motivo. Sobreproducción o algo llegó aquí. Aquí está Kenneth Cole Reaction. Y este es un perfume económico normalmente. Cuesta $25. Y aquí están todos revueltos. Eternity for Men. Vamos a ver este. Eternity for Men. Ahí lo tienen. Este es de 100 mililitros. También excelente precio por $35. Excelente. Este perfume que les voy a mostrar ahorita es uno de mis perfumes favoritos para caballeros. Sobre perfumes o lociones o colonias de caballero que podrían ser más caras todavía. Se llama Black. Es de la marca Kenneth Cole. Nació. Pues sí. Se lanzó más o menos en el año 2002, 2003. Algo así recuerdo. Algo así. No me crean mucho, pero ya tiene mucho tiempo. Bueno, es de las fragancias de caballero más sexys, más deliciosas y más... ¿Cómo les podré decir? Que una vez que lo compras, ya no quieres cambiarlo. Y sería el mejor regalo que le puedes hacer a cualquier caballero. Esto era carísimo. Bueno, es un paquete que ya puedes envolver. Burlington deberías pagarme por hacerles promoción, ¿eh? Porque sí. Y no, ¿eh? Quiero que sepan que ninguna de las tiendas nos pagan a las personas que venimos. Al menos a mí no. $35 dólares por este paquete que está excelente. Lo voy a dejar ahí por si a lo mejor, en el carro de los a lo mejores. Entonces, tienen otro aquí, también de black. Y lo voy a poner aquí porque les quiero mostrar el que está abajo. Miren, tremendo paquetón de la marca Calvin Klein. Excelente. Y muy apenas puedo con mi manilla. $40 dólares. Y miren todo lo que nos van a dar. 200 mililitros en uno de chualet. 15 mililitros en uno más pequeño. Viene una loción hidratante y un gel de baño. Oigan, esto sería un súper regalo para un caballero o cualquier persona que quiera. Porque hoy en día puedes hacer layering. Si tienes un perfume demasiado así talcoso y te pones uno así medio musky de caballero, puedes combinar. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Sean John. Uy, me da cosa que se me vengan todos encima. Este cuesta $25. Si lo conocen, ahí se los voy a poner. Y ya no sé ni cómo meterlo. Obsession for Men. Este sí recuerdo que también era bien caro. De 125 mililitros te piden solo 27. ¿Guess? Miren. Mi esposo y yo le regalamos uno hacia un tío y le fascinó. Está en $20 dólares. Ah, Calvin Klein, man. Miren. Qué rico ha de estar. De 50 mililitros y por este piden $20 dólares. Entonces, vean esto. Estoy viendo fragancias nuevas que no había visto. Y esta es la época en que van a meter paquetes. Este es de Euphoria. De, creo que es Calvin Klein. Sí. Y es de, se llama Euphoria Men. Y bueno, vean el precio. Esto viene de una tienda de alta gama o de gama media, Dillard's Macy's. Podría ser de otras tiendas, pero esto, o de Ulta. Pero se me hace que esto viene de Macy's y miren lo que trae. Trae uno pequeño, una crema, un bálsamo relajante. O no, es un shave para después de rasurarse. Y luego trae otra loción más grande. Miren. Bueno, esto te costaría $102, pero le bajaron a $49 en la tienda normal. Y aquí te lo dan en $25. ¡Ganga! En serio, les digo que la gente que vende en otros estados. Este se llama Just Me, The Party's Hilton por $17. ¿Lo crean o no? Y aquí está el paquete del guest que les conté ahorita. Nada más que este trae un señor de Sodor Antón. Un paquete entero de regalo. Ya llegaron los paquetes de regalos por $17. Dólares, Tommy Bahama. Esto es todo de caballero por $25. Este es un clásico juke de caballero. Miren esto. ¡Ay! Vienen tres cosillas. Vean. Creo que viene el gel de baño también. Y por este piden solo $25. ¿Qué les parece? Nada más que no, obvio, no lo puedo abrir. Aquí está otro de Calvin Klein. Y se llama CK Into You. De Calvin Klein. Señor botellón. 150 mililitros por $25. ¿Ya vieron? $25. Ay, ando feliz. Y este está muy bonitillo. A ver. No se vayan a caer. Es que los tienen. ¿Cómo es esto? Iron Man. Miren. Es de Iron Man. Qué padre botella. Sí la pueden ver. Y el paquete completo. Ahí está. Es de Marvel por $15. Wow. Le tengo que buscar ahorita lugar. ¿Saben? Mejor le busco lugar. Aquí están los de dama. Woohoo. Vean. Kim Kardashian. Se llama Pure Honey. Y no puedo verla bien porque está tan metálico que se refleja todo. Pero créanme. Miren el señor paquetón. Y qué bonito está el packaging. Bueno, te van a dar un perfume de 100 mililitros. Te van a dar una loción grande de 100 mililitros. Y creo que nada más. No sé si van a un gel de baño porque por ese botonzón que ven ahí no puedo leer. Uy. Denle un dulce. $25. Si lo conocen. Señor paquetón. Y aquí tienen un set de miniaturas. Y les digo algo. Siempre es bueno regalar miniaturas porque así la persona ya sabe cuál le gustó más. En vez de que obligues a alguien a ponte este por el resto de tu vida. ¡No! Ahí sí. Entonces ya CK, Eternity. Y esto es de dama. Así es que nos dan 5 por 35. Y ya escoge ella si le gustó o no le gustó. Esos me encantaron. Se me hicieron bonitos. Miren este de Justin Bieber. Se llama Girlfriend. De hecho este es un perfume que ya dicen que es muy rico. La verdad ni lo conozco. ¿Alguien lo conoce? Cuesta $20. Y bueno, las personas cuando yo tenía una mega colección. Llegué a tener tantos. No me acuerdo ni cuántos perfumes. Pero poco a poco me empecé a deshacer de ellos porque pues las alergias ya saben. Y uno que otro lo tolero. No crean que no me llaman la atención. Sí me llaman la atención. $17 por Paris Hilton. Y este creo que es el auténtico. Bueno, no es que sea... Todo es original. Pero creo que es el clásico. El primero que salió. Promise Me. Será de Philosophy. No me acuerdo. Es que no puedo ver abajo de este robot. ¿Por qué? Bueno, este cuesta $8 nada más. Y aquí tienen Aeropostale. Vean. De hombre también. Por $13. Ahí se los estoy acomodando bonitamente. Vean. Miren lo que me encontré. Uh-huh. De Jessica Simpson. El clásico Fancy. Bueno, este es Fancy Love. Y tiene un aroma. Ahí nos ponen un sticker para que podamos rascar y escuchar. Ahí sí. Escucho el aroma de Fancy. Y poder oler el aroma. Y es delicioso. No me acordaba. Mmm. De lo riquito chino que es. $17 el paquete. Listos para regalar en Navidad. Y aquí tenemos otro paquetón de Paris Hilton. Por $25 dólares. Pero miren. El perfume es grandísimo. Y tiene una loción de baño. Y un shower gel. O bien un gel de baño. Aquí tenemos a Dazzle de Paris Hilton. Muchos de Paris Hilton. Pero quiero que vean este packaging. Esta presentación. What? La necesito en mi vida solamente. Y parece aquí como que van a inyectar a alguien. No, miren. Tiene uno de viaje. Tiene su shower gel. O gel de baño. Su loción o crema. Y el perfume se ha de esconder atrás de su pelo. Esto cuesta solo $25. Miren. No les miento. Cuesta $25 dólares. Nada más. Miren esto. Y contiene uno de perfume. Si el o de perfume es de 125 mililitros. Y se esconde detrás de su cara. La verdad no puedo ver nada bien. Porque tiene ese metal ahí. Que va a empezar a chillar. ¿Qué hay por aquí? Ya no tardan en ponerlos hacia afuera en una mesa. Donde decentemente los pueda ver uno. ¿Cuál serás tú? Oscar de la renta. Miren. Creo. Lo puedo llegar a ver. Miren. Sí, ¿verdad? Es Oscar de la renta. Señor paquetón. Y es el eau de perfume. Tiene el de $100 y el de $30. Pero la presentación lo es todo. Y el precio, ¿saben? Lo he de tener por dentro. Porque no lo encuentro. No sé dónde esté. Y ahorita es difícil. No los quiero tirar. Aquí está. Vean. Cómo se van cayendo. Diamonds and Sapphires de Elizabeth Taylor. Miren qué bonita botella. Esto ya obviamente lo he visto. Siempre está aquí. Y no conozco este aroma. Alguien que lo conozca, dígame. Se me hace monquea de ser muy rico y muy, muy dulce. Por el color. Pero nos dan la loción, el perfume. Por $18. Miren. $18. Porque alguien me dijo, me están viendo cada día más personas que no hablan español. Y me dicen, podrías, aunque sea, dar el precio en inglés para, pues mínimo, seguir lo que estás haciendo. Y yo, sí, debo hacerlo. Está bien, youtubers. Está bien que lo haga. ¿Están de acuerdo? O lo pongo en pantalla. Bueno, este se llama Pretty Petals y es de Ellen Tracy. Y vean qué bonita presentación. Esto ha de ser bien fresco. Y piden por ellos $10, $10. Lo tengo que hacer porque necesito ser un poquito más compartida con mis videos. Necesito arreglarles aquí ahorita también. ¿Qué más por aquí? Este chiquito ring. Miren, miren, ¿de qué será? Me da cosa tirar. Born. ¿Qué? Lovely. Tiene nombre de Victoria's Secret. Si alguien lo conoce, dígale que yo lo quiero conocer. $17 dólares por él. Alguien acaba de poner esto arriba. BCBG. Qué bonita presentación. Ay, la florecita bien picarona. Se llama Bonchick. Ok. Es de BCBG. Y viene así. Vean nada más el robotón que le ponen por allá. Vean el precio. $17. Bueno, $16.99, pero nos ahorramos decir más. Así es que $17 dólares por el paquete. Ay, ok. Está todo en mi carro. Ahorita lo voy a acomodar. Y esto me llamó la atención porque miren. Este sí, un paquetito con tres miniaturas de sus fragancias, yo creo, más populares de Jessica Simpson. Y tiene Fancy, Fancy Love y Signature. O el Signature o el tradicional por $17 dólares. ¿A quién le gustaría recibir un regalo así? Quiero que me digan. El que voy a sacar fue un hitazo cuando salió. Definitivamente. Yo creo que hasta los marcianos lo compraron. De veras. Yo creo que bajaron así como que, ve por mi pink sugar. ¿Saben cómo? Tiene el perfume. Es un perfume, es un aroma que literal huele así a marshmallows. Bien dulce, como algodón de azúcar. Es muy rico si te dura, porque a mí no me dura. Esta es la loción corporal. El shower gel o gel de baño. Excelente para hacer un regalo. Muy, muy, muy rico. Ya ni me acuerdo cómo huele. A ver si no me da alergia. Sí, totalmente algodón de azúcar, 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 azúcar. O sea, ¿a qué huele pink sugar? A azúcar. ¡A azúcar! Bueno, $19.99 o $20 dólares. Y está Aeropostale. ¡Ay, no se caigan! Mejor este lo vamos primero. ¡Exo, exo! Y son tres. Estos son como, bueno, dice de parfum, pero pensé que eran body sprays, así más diluidos. Pero por estos piden $13 o $13. $13 dólares. ¡Ya me hice bolas! $13 dólares. $13 dólares. Y bueno, ahí está. Y aquí abajo está Lucky You. Se me está olvidando decirlo en inglés. ¡Perrónenme! Lucky You, de Lucky Brand. ¿Saben? Lo compré hace como tres años y no me gustó nada. Pero nada. Y bueno, este cuesta $8 dólares. Y vamos a seguir con lo demás. ¿Qué más? Jones, New York. Hace muy bonita ropa, pero no sé si haga buenos perfumes. Que alguien me diga. Cuesta $10, $7. $17. Ahí lo tenemos. Está Ariana Grande. Vean esto. ¡Qué padre! ¿Ya vieron cómo cambió de color o cómo está holográfico el nombre? Se llama Moonlight. Y cuesta $20 dólares solamente. $20. Eso es lo que cuesta. Se me va a olvidar decirlo en inglés, amigas. Pero ya van varias personas así de que, dímelo en inglés. Sobre todo una chica que me escribe mucho. Y voy a tratar más bien de mostrar los precios para que no se me olvide. Y vean qué tenemos acá. Coach. Eau de Parfum. De 100 mililitros. Esto es caro. Esto podría ser más caro en una tienda que no llegue aquí por algún motivo. Es el único Coach que veo. Y el precio es de $50. Vean. Aquí lo tienen. Ya tenía rato que no grababa solo perfumes, ¿verdad? Pero es que yo trato de grabar cuando realmente veo que vale la pena mostrarles algo. Y no se los he mostrado anteriormente. Sino mostrarles lo mismo y lo mismo pues para que. Este me acuerdo que yo lo usé de adolescente. Se llama Fifth Avenue o Quinta Avenida de Elizabeth Arden. Y miren, aquí lo tienen. Es un tamaño grande de 125 mililitros. Les estoy dando ideas para regalar, ¿eh? Uy. Pero saben. Ok. Cuesta $20. Uy. Recuerdo que este mi papá me lo compró. Así en abonos en México. Daba abonos porque esto era carísimo. Yo creo que en ese entonces $1,000 o $2,000 pesos costaba como $100. Y aquí está el $360 de Perry Ellis. El morado. Si lo conocen. Bueno, aquí está por $17. Mejor voy a mostrar el precio. Miren. Ahí está. Por si se me olvida. Ups. Ya le torcié el cuello. El pescuezo como pavo dicen. Obsession for Men. También este recuerdo que era bien, bien caro en México cuando recién salió. $40. Pues no está tan baratito, ¿eh? Pero nos da mucho. Miren. $200 mililitros. Uy, esto ha de durar mucho. Y ya ni me acuerdo. Aquí está otro Jimmy Choo. Aquí mi Choo. Siempre pienso en eso. 100 mililitros por Jimmy Choo. Y no creo. Creo que es el primerito que salió. Piden $60. Sí. Piden $60 dólares por él. Aquí atrás está Sofía. Atrás, ¿eh? Aprendes. A un lado. Atrás. A un lado. Atrás. Ok. Sofía Vergara. Y aquí está también mucho de Sofía Vergara. Bueno, este se llama Sofía de Sofía Vergara y cuesta $20. Es de 100 mililitros también. Y aquí tenemos Sofía de Sofía Vergara. Es lo mismo. ¿Cómo? Ah, es la parte de atrás. Miren. Así es el perfume. Esto huele a café. Porque mi mamá lo compró hace tiempo. Y huele, hagan de cuenta, café. Aquí hay uno de Aeropostal o Aeropostal. Se llama Endless Wonder. Y es uno de perfume de 60 mililitros. Y cuesta, a ver si se ve el precio, $8 dólares. Y este pobre, miren, al revés, como murciélago lo pusieron. Se llama Guess Gold. Y piden por él solo $10. ¡Wow! Ok. Este es otro de Sofía Vergara. Creo que lo vimos en paquetes. Se llama Tempting Paradise de Sofía Vergara. Muy tropicalón. Vean, así muy... Me imagino que debe ser más de verano. Y piden $20 dólares. Y atrás hay otro, pero se llama Lost in Paradise. Vean, es más o menos de la misma línea. Pero pueden ver que son diferentes presentaciones. Y les iba a decir, huelen igual. No, perdón. Cuestan lo mismo, huelen diferente. Este de Sofía Vergara... No, es Elizabeth Arden. Dios mío, se traen un juego ahí. Sí, oigan. Perdón por tanto grito, eh. No soy yo, no soy yo. Ok. Este de Elizabeth Arden, creo que lo he probado. Y creo que es un aroma muy sexy, muy fuerte. Les voy a decir. Pero bueno. Piden $15 por él. Y se me hace excelente su precio. Y aquí vamos a tener varios Eternities. Y atrás está uno que a mi mamá le encanta. Que se llama Glow Salte. Déjame, déjame ahí. ¿Por qué te hicieron, mujer? Miren. Es de J.Lo o Jennifer Lopez por $17. Este es uno de los perfumes que vale la pena en el mundo mundial. Es un perfume que te dura tanto. Y tiene un olor a playa, delicioso, a verano. Yo creo que ahorita los acomodo con una mano, no puedo. De True Religion. Me gusta mucho su ropa. Y así como lo dice Hippie, así es su ropa. De hecho, muy sueltita. Y esta es una marca de diseñador contemporáneo. Esta cuesta $25, $25. Y bueno, aquí lo tenemos. Es de 100 mililitros. Lo cual se me hace excelente. Y atrás está Cool Water. ¿Quién se acuerda de Cool Water? Uy, recuerdo que todos los caballeros, hombres, masculinos, estaban felices, fascinados. Y todo el mundo comprándole a sus esposos, novios, amigos, primos, este perfume cuando recién salió. Porque es delicioso. Pero piden $27. Ahí te voy a mostrar el precio. Bueno, no me entendió. Pero ahí les voy a mostrar el precio para que me puedan entender. Y ahorita lo vamos a cambiar de lugar porque esto no se ve bien así. ¿Ok? Aquí hay otro de Ariana Grande. Se llama Sweet Like Candy. ¿Ya vieron Sweet Like Candy? Creo que lo conozco. Mil disculpas por las uñas. Pero ¿qué creen que me pasó? Estaba cortando cebolla. Y tómalo, perro. Me partí una uña la mitad. O sea, realmente yo no sé cómo no me corté el dedo entero o esa parte. Pero sí más o menos quedó, sí me sangró mucho. Entonces no me he podido pintar las uñas. Bueno, esa fue la historia de terror de mis uñas. Bueno, este Sweet Like Candy de Ariana Grande. Es el, creo que de 50. Es de 30, perdón. Mililitros. Y piden $20. Mejor muestro el precio. $20 dólares por él. Este me encanta. Me recuerdo mucho a una amiga de Torreón. Que ya no voy a Torreón. Ahora voy a San Luis Potosí. Porque está mi familia ahora. Pero bueno, me recuerdo a mi amiga Gabi de Torreón. Que usaba Sunflowers. De Elizabeth Arden. Y ¡ay! Olía tan rico. Siempre olía rico. Y cada vez que va este perfume me acuerdo mucho de ella. Tendríamos como 17 años más o menos. $13 dólares cuesta ahora. ¿Qué les parece? Eternity for a Woman. Se llama Flame. ¿Quién lo conoce? Bueno, Flame es de 50 mililitros. Y por ella piden $20 dólares. Y aquí está. ¡Uy! Pero ¿cómo saliste? ¿Verdad que no lo había visto? Versace Bright Crystal. Este es un perfume rico. Este es de los perfumes que te pones. Y parece que saliste recién de la ducha. Pero que te jabonaste como 50 veces. Y ese aroma nunca salió de ti. Fresco, limpio. Que caes bien. Aunque tengas cara de caer mal. Vas a caer bien. Vaya mi forma de escribir, ¿ah? Versace Bright Crystal. Cuesta $50. Ya se me antojó comprarte otra vez. Tengo que probármelo para ver si no me da alergia. Primero. Porque de que me queda bien en la pared. O sea. De que me queda muy bien en la piel. Me queda muy bien. Pero uno de repente empieza con las alergias. Y no sabes ni por qué. Ni a qué hora. Y eso empezó desde que me mudé a Louisiana. Tal vez no les pueda mostrar todo esto. Infinidad de body sprays que tienen aquí en Burlington. Pero más o menos. Pero miren qué cosa más que este se rompió. Tienen este. Creo que es de Elizabeth Taylor. Y son body mist. O son más diluidos que un perfume. Pero ricos. O sea. Van a quedar frescos también. $6. Más o menos les voy a mostrar que tienen. Miren. Esto de oler a playa también. Floral. Este es de Aeropostal. Se llama Floral Passion. O de Aeropostal Frozen. Frozen. Vean este. Ah. El precio. ¡Oh! Casi todos cuestan igual. Este está en $5. Y uno que otro va a estar en $7. De $5 a $7. Para ya no tener que estar diciendo uno por uno. Miren este también de Aeropostal. Se llama Exotic Plum. Este es de Exo Exo. Mariah Carey. Ultra Pink. Qué rico. Miren esto. Dice que esto huele a berries. Qué bonito. Ahorita lo voy a checar. A ver si es cierto. Gold Rush. De Paris Hilton. Si no quieres usar el perfume. Porque está muy fuerte. Esto lo puedes usar cuando. Después de bañarte. Algo más. Más suavecito. Exo. Exo. Qué más. De Aeropostal tienen muchos. Miren. Este es de Jasmine. O de Jasmine con peonia. De Vince Camuto. Tienen Amore. Candy. O Candies. Es que hay tantos. Y hay algunos también de diseñador. Miren. Este es de Guess. Qué más. Pink Sugar. Si se te hace mucho azúcar el perfume. Te lo pones más. Ok. Es lo que les digo. Pueden comprarse el perfume. Por ejemplo estos dos. Los vimos en perfume. Pero si dices. Hoy me voy a bañar. Y me voy a acostar. Pero quiero oler a mi perfume. Pero no me quiero gastar mi perfume. Este es más económico. Te cuestan siete dólares. Y así van a haber más. Y bueno. Voy con gritos. Me despido de ustedes. Que estén bien. Espero que hayan pasado un momento a grabarle. Díganme si les gusta ver perfumes. Y yo regreso. Recuerden. Les quiero. Bye YouTubies.